cómo dijiste algo algo que fue como dijo algo 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 con algo te quedaste de ganas no no de esto igual de cuarenta como a un beso claro si el ropa de ropa que piensan mal voy a superarlo voy a superarlo es lo que es lo que más te enamora la carne puede ser pero al menos puede ser pero al menos no es chata es bueno Juan que es lo que más te enamora de la carne ok no ya no quien te dijo es que quiero no merece porque Dios quiere el melón ojo de curso solo estaba probando tía llena no es que mami no me voy a buscar el melón yo prefería decir backones que no toque el melón coca la manisca a la tía llanes nunca le he hecho nojado el diablo nunca te ha hecho nojado el diablo nunca le he hecho nojado a la pala 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 mexicana esta bicha cuando miras henry lo que hace es poner como carepas maldita y se le pone una cara como de enamorada pero como la carne antes cuando venía a menos porque cada vez que que se pone bien así es que si es no pero es que sin sarcasmo y la risa si sacamos si sacamos si está enamorado como la buena cuando mira mi tía en sí cuando mire los hombres lipe cuál es su carita enamorada cuando mira a mi tío no es de tocar ese caribirrión es de enamorada cuando te va a venir a ver ahora pues mi vieja cara de perro sufrido o sea la crisis mi vieja cara de perro sufrido a mi vieja aquel día que la vio en bikini paterna a tu, paterna a la que hice a la que hice a la paterna a todas meselas no, a la paterna a la catering ay mira cuando mira a la paterna a la catering porque paterna sea uno nosotros la hemos visto se va bien formado